¡Yeah! ¡Wow! Ok, aquí estamos hoy, locos total, con este pedal, el Road Wilder Sí, tenemos al perro suelto hoy en Alts Music Factory TV Así que, bueno, os vamos a presentar este nuevo pedal de Test Electronics Es True By Pass, con lo cual no os cambia el tono cuando no lo tenéis enchufado Pero bueno, este pedal me pasa a mí, que es para tenerlo siempre dando caña Bueno, os voy a explicar brevemente un poco lo que tiene este pedal Ganancia, que veis que es bastante El level, o sea, la cantidad de volumen del pedal Graves, agudos y tiene aquí un voicing Que hace un recorte, una especie de knock, de corte, digamos, de ecualización Que aquí es más metalero Y aquí un poco más punk rock Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar para sonidos más metaleros Vamos a ver los graves Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver la pastilla, digamos, del Sur Como veréis, haciendo patria, vamos a hacer el sonido un poco más agresivo, tipo más punk rock, vamos a ver los agudos para hacerle un sonido mucho más hiriente, vale, bueno, ahora mismo estoy utilizando un Sportman con un 12, estoy utilizando el Micro Blue, el Gibson, bueno, es una combinación muy rockera. Pues nada, gracias por ver al MuseFacto TV, nos vemos en otra nueva entrega. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!